Bueno, les contábamos hace un ratito que Florencia Cairol es argentina, fue reconocida con un importante premio en la categoría Rising Talent por las mujeres en la ciencia, es el premio internacional L'Oréal-UNESCO. Ella es investigadora, es asentada también del CONICET. Le damos la bienvenida y nos vamos a meter de lleno en cuál fue la investigación que le valió el reconocimiento. Felicitaciones Florencia y muchas gracias por estar acá con nosotros. No, por favor, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, contanos un poquito acerca de tu investigación. ¿Qué es lo que vale que se te reconozca tan importantemente con este premio? Bueno, el trabajo por el cual fui distinguida abarca dos áreas de investigación. Una que es la endocrinología, que tiene que ver con todo el campo de cómo funcionan las hormonas en nuestro cuerpo, y la oncología, que es todo lo relacionado al cáncer. En particular, yo estudio unas hormonas que se llaman hormonas tiroideas, que son muy importantes reguladores de distintas funciones de nuestro cuerpo, como el metabolismo, la respuesta del sistema inmune y muchas otras. O sea, son factores claves para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin embargo, en el contexto de un tumor, tienen algunos, o sea, lo que descubrí en mi doctorado es que tienen algunos efectos que no serían beneficiosos, como influencian la progresión de estas células tumorales. Entonces, yo lo que estudié en mi doctorado, en particular en un modelo oncológico que se llama linfoma de células T, hemato-oncológico, es que a través de un receptor que está, una molécula que está en la membrana de las células tumorales, estas hormonas accionan vías de señalización, o sea, vías moleculares, que terminan contribuyendo a la progresión de las células tumorales. A la progresión, o sea, las hacen crecer más rápido, las hacen poder difundir a través del cuerpo. Entonces, bueno, yo estuve a nivel molecular, ¿cómo es que esto sucede? Y de esta forma lo que busco es encontrar la forma de inhibir estos efectos adversos, digamos, que tendrían las hormonas sin afectar las funciones fisiológicas que tienen y que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione normalmente. A ver, tengo algunas preguntas para abrir a partir de ahí. Sí. ¿Existe alguna medicación ya en el mercado que se pueda utilizar para apuntar específicamente a estas hormonas? Sí, a la molécula por la cual acciona. Sí, de hecho, hace poquito nos aceptaron un trabajo donde yo utilizo, es una droga que se llama Silingitide, pero hay otras, de otros laboratorios, está aprobada para su uso en humanos para otras patologías. Y en estudios preclínicos, o sea, in vitro y en modelos animales, encontramos que inhibiendo a través con esta droga oncológica, inhibiendo este receptor y en combinación con otras terapias, mejoramos la respuesta del tratamiento y disminuimos el crecimiento tumoral, entre otros efectos. Así que sí, una de las drogas que hay varias drogas que están en el mercado, digamos. Por lo menos en fase clínica. Claro, entiendo. Y a partir de este descubrimiento, este hallazgo que hiciste, lo que se entiende entonces es que se favorece una remisión del tumor o que se avanza más lentamente, o que avanza más lentamente. Bueno, mejora la actividad, por lo menos lo que yo vi es que disminuye el crecimiento tumoral en estos modelos animales. Y también mejora la actividad anti-tumor que tiene una droga en particular que se utiliza para los linfomas cutáneos. O sea, hace las dos cosas. Por sí solo ya tiene efecto, pero normalmente ahora lo que se busca es usar combinación de drogas para tener un efecto más potente. En estos casos, en estudios preclínicos, pudimos ver satisfactoriamente que reducen el crecimiento tumoral y mejoran la respuesta de los tratamientos. ¿Y cuánto tiempo te llevó esta investigación hasta que llegaste a estas conclusiones? Bueno, sigo estudiando en realidad, porque yo, claro, o sea, esto desde mi doctorado que comenzó en el 2011 y lo di la tesis en el 2015 en la Facultad de Farmacia y Química de la UBA, ahí encontré algunos mecanismos moleculares. A partir de eso decidimos implementarlo y tratar de hacer una traslación un poquito más vinculada a la clínica y por eso empezamos a investigar los tratamientos que se ven afectados por estas hormonas. Pero ahora seguimos, o sea, de hecho, la distinción apoya justamente el proyecto donde nos deja ir indagar más profundamente cómo es que sucede, porque sabiendo cómo es que sucede esto y diferenciando, bueno, en esta patología sí, en esta no, o en esta tiene más efecto que en la otra, podemos como focalizar mejor y encontrar una terapia más dirigida que funcione mejor en cada caso. O sea, esa es la idea. O sea, siempre sabiendo, teniendo el conocimiento básico de cómo es la enfermedad, la patología y cómo estas hormonas funcionan, nos da la oportunidad luego de mejorar las terapias o de encontrar nuevas terapias. Te hago una pregunta más y le cuento a los que nos están viendo que en los 24 años que hace que se entreguen este premio, 10 veces fueron reconocidas argentinas y la estamos viendo a Florencia, ella es una de las 10. Contanos cómo fue el momento en que te enteraste que te iban a premiar y estábamos viendo imágenes del momento en que recibías el premio también. Sí, bueno, la verdad que fue hace unos meses cuando me avisaron y me llamaron, la verdad que yo hacía poquito, había sido mamá, así que estaba, imagínate, súper contenta, una mezcla de emociones. Y la experiencia de estar allá, porque en mi categoría no es solo la distinción en sí, sino es que también formas parte de un programa que te forman en otros aspectos que tienen que ver con la carrera científica, en cómo manejar grupos, en liderazgo, en otras cuestiones que tienen que ver con cómo hablar con los medios y no sé, en fin, hay un sinfín de cursos y cuestiones que te forman, así que fue una experiencia espectacular, con 25, con 30 chicas más, o sea, éramos 30 porque fueron dos años seguidos que participaron por la pandemia, que no pudieron tener su celebración. Así que, bueno, se generó una red de trabajo con estas personas y también tuvimos la oportunidad de conocer a las mujeres científicas que fueron premiadas por la trayectoria, que de hecho el año pasado ganó Alicia Dickenstein y que pude compartir con ella muchas cosas. Y conocer y aprender de esas mujeres con su experiencia y unas historias de vida muy importantes y tenerlas como ejemplo, como un modelo de mujeres que te contienen, te apoyan, te dan consejos, así que no solo en la parte profesional, sino también en lo personal. Así que fue una experiencia, la verdad, que única. Florencia, esperamos escuchar muchísimo más de vos, seguramente haya un futuro súper prometedor, más del que ya nos estás trayendo hoy con este galardón, ¿no? En reconocimiento a toda tu labor y a todo lo que has descubierto y lo que va a venir. Un abrazo muy grande y nuestras felicitaciones desde acá. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de difundir mi trabajo y mi carrera. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.